Como parte del proceso para la elección de un consejero de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Ción seleccionó a los cinco candidatos de entre 32 a ocupar este cargo dentro del Poder Judicial de la Federación para el Período 2019 a 2024. Como siguiente paso, los candidatos elegidos Alejandro González Bernabé, Adriana Campuzano Gallegos, Francisco Javier Sandoval, Ricardo Romero Vázquez y Rosa María Temblador comparecerán ante el Pleno de la SCJ en el próximo 21 de febrero, con el fin de responder a las preguntas que le formulen los 11 ministros que lo integran. Una vez concluida su comparecencia, se llevará a cabo la votación por la que resulte el próximo consejero de la Judicatura, quien ocupará la vacante del magistrado Guadalupe Tafoya Hernández. Es de recordar que el CJF se integra por siete miembros, de los cuales uno es el presidente de la SCJN, quien también lo es del Consejo, tres consejeros son designados por el Pleno de la SCJN, de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito, dos por el Senado de la República y uno más por el presidente de la República. ¡Suscríbete al canal!